Como todos los domingos, se desarrolló el izamiento del pabellón nacional en la Plaza de Armas de Chincha, contando con la participación de los alumnos de la Institución Educativa 22528 del sector de Tupac Camaru, como también los alumnos y docentes del Instituto Superior Tecnológico Tecno Sur. Participaron también de este acto protocolar el técnico del Ejército Peruano, Sede Chincha, y los representantes de las fuerzas policiales, como la superfecta del Distrito de Chavín. Culminada esta importante ceremonia, dialogamos con el técnico del Ejército Peruano, quien nos habló con respecto a las coordinaciones para este 7 de junio, Día de la Bandera. ¡Gracias! 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 a las instituciones públicas y privadas a las cuales se le ha cursado invitación de manera oficial que los actos se van a iniciar en las horas establecidas. Pedimos su puntual asistencia para que este acto se lleve de la mejor manera.